La periodista Paola Rojas quiere recibir el 2019 de la mejor manera y por ello dentro de sus planes esta dejar una terrible adicción que ha tenido por años y que confesó ante sus compañeras y amigas del programa Netas Divinas. De acuerdo con debate, Paola quiere dejar su adicción al cigarro por su salud y el bienestar de sus hijos. El propósito de arroba Paola Rojas para este 2019 es dejar de fumar y el de arroba Consuelo Duval será dejar de tomar refresco de cola. ¿Cuáles son sus propósitos? Cabe mencionar que Paola Rojas se encuentra separada de Zague desde hace un tiempo debido al video sexual que circuló en las redes donde el exfutbolista muestra a su miembro, por lo que mandó a volar al padre de sus hijos.nl. ¡Suscríbete al canal!